Nosotros hace unos días, creo que ayer, para ser más específico, recibimos un mensaje de un televidente que nos planteaba una duda. Tenía que ver con la continuidad de la construcción o de los trabajos en la nueva terminal de Omnibus. Es por eso que quisimos hablar con Eduardo Dioti, quien está en comunicación telefónica con nosotros. Eduardo, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿hay problemas en la continuidad de los trabajos con la nueva terminal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, hoy me quise comunicar con el intendente municipal en seis oportunidades. Nunca fui atendido telefónicamente. Y entonces me comuniqué con la empresa Rowi y me dicen que ayer estuvieron en Junín reunidos. Yo tenía pleno conocimiento desde ayer que se iban a reunir y que los trabajos estaban paralizados. Bueno, entonces la empresa me dice que tienen que firmar un tipo de contrato donde algunos... Hola, ¿te escuchaste? Sí, 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 te estoy escuchando. Donde algunos trabajos específicos los tiene que terminar el municipio y los trabajos restantes que ya estaban acordados los tiene que terminar la empresa Rowi. Bueno, la empresa se compromete a terminar los trabajos que estaban en el contrato anterior. Pero bueno, quiere que la municipalidad también paralelamente haga la parte de obra que le corresponda para terminar con la terminal y que le otorguen los terrenos donde, bueno, en su oportunidad habían acordado con el otro, con el anterior gobierno. Claro. Esto, ¿qué significa? Es que hay trabajadores que pierden su puesto de trabajo. Yo me voy mañana, voy a ver si me... quiero la opinión del intendente. Quiero... porque hay un eslogan que dice el intendente que obra que empieza no para. Entonces, bueno, quiero... antes de tomar otras medidas que podemos tomar desde el gremio, quiero tener la palabra de él para ver si es lo mismo que me dice la empresa. Y después veremos a ver qué medidas vamos a tomar porque hay un total de entre 15 trabajadores que están quedando sin trabajo, otros más en la Argentina. Y bueno, yo creo que de parte del gremio vamos a hacer todo lo posible, sean uno, sean dos, sean 15, es que no queden sin trabajo. ¿Cuándo están previstas las terminaciones de la obra de la nueva terminal, Dioti, según lo que dice la empresa? Lo que me dicen es para mediados del año que viene, tendría que estar terminada. Es lo que me dice la empresa. Por eso ahí tiene que haber continuidad de trabajo. Es una obra de gran magnitud para Julín. Entonces, bueno, mañana voy a ver si, como te decía, si me pongo a la hora con el intendente. Bueno, Eduardo, ¿están trabajando en estos días, en estos últimos días, o la obra está parada? No, no, no. Están, no están trabajando. No están. El contratista que estaba en la empresa Rowin, terminó con los trabajos, terminó con el material que había, no hay más material tampoco. Se terminó el trabajo que estaba estipulado hasta hace tres días. Y bueno, ahora está paralizada completamente. Bueno.